El poder no tiene a la izquierda sino al pueblo. Yo creo que el poder jamás ha tenido a la socialdemocracia sino a la izquierda unida, luchadora, reivindicadora, que no estamos dispuestos a sentarnos en un sillón mientras vemos a través de la televisión como cada día impiden a nuestros hijos de acceder a la universidad, como cada día están cometiendo crímenes de Estado contra los afectados y las afectadas por la hepatitis C, como cada día están cometiendo crímenes de Estado expulsando en lo que llevamos de crisis a cientos de miles de familias de sus hogares sin ofrecerles ni una sola alternativa para que puedan vivir de una manera mínimamente digna. Existe el mundo más allá del euro, existe el mundo más allá del tratado de Maastricht, de la Troika, etc. Hemos visto como en Grecia ha llegado al poder, bueno, al poder, al gobierno, un partido, una coalición de partidos de izquierda, Sirisa, que se las está viendo y se las está deseando para intentar aplicar las medidas que le había prometido al pueblo griego. No sé en qué medida es responsabilidad suya propia o en qué medida es, pero estoy seguro que en gran medida responsabilidad de que las instituciones europeas están tan altas. Gracias. 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 Gracias.